Lo que diga no te va, yo lo que sigo a toda parte, cada vez te quiero más. ¡Vamos a ver, viva el abrigo, en la cama no ha llegado a los tíos! ¡Alejaremos el corazón, esta cruzada que te quiere el campeón! ¡Alejaremos el corazón, esta cruzada que te va, yo lo que sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en Somos Argentina y así sus compañeros, aquellos que no estaban convocados, alentaban a los jaguares en la previa del partido ante Brambis con la posterior victoria y el pase a la final de la franquicia argentina por primera vez en el Super Rugby, jugará el próximo día sábado, 4.25 de la madrugada, en Nueva Zelanda, ante Crusaders. Pero así, con ese espíritu, el equipo argentino se prepara para dar el gran golpe, como sucedió el viernes pasado en el Estadio de Vélez Ártel. Pasamos ahora a la actualidad con vistas a los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019. Florencia Lamboglia es una velocista argentina, representante atlética, que va a estar en Lima 2019, que estuvo en el Sudamericano, pasado también en Lima y que logró una medalla en la aposta 4%. Hola, soy Florencia Lamboglia, representante del seleccionado argentino de atletismo. Mis pruebas son 100 metros llanos y 100 metros con vallas. Actualmente estoy quinta en el ranking historiático argentino de 100 metros llanos y segunda en el ranking argentino de las dos pruebas. En el mes de mayo, representé a la Argentina en el Sudamericano adulto, en Lima, Perú, donde obtuvimos la medalla de bronce en el relevo 4x100. Hace 21 años Argentina no lograba esto, así que bueno, estábamos muy contentas por este hecho histórico que logramos. Los relevos 4x100 y 4x4 son las únicas pruebas en conjunto que se realizan dentro de este deporte individual. Constan de cuatro chicas, en este caso, también están las de los varones, que se tiene que pasar un testimonio en una zona de 30 metros para que el relevo sea efectivo. Si se pasa de esa zona de 30 metros, el pase es nulo y el relevo queda descalificado. Les quiero agradecer a los amigos de Somos Argentina por la difusión del deporte nacional y a la TV Pública por olvidarme de este espacio. La Garra, la selección argentina femenina de Humboldt, tendrá a lo largo de esta temporada dos grandes desafíos. Por un lado, los Juegos Deportivos Panamericanos en Lima 2019, buscando la clasificación olímpica, que solo lo logran si obtienen la medalla dorada. Por el lado también del Mundial de Japón, en este camino rumbo al final del año de La Garra. Las chicas que conforman la selección, como Victoria Crivelli, hablamos también de Manuela Pizzo y Antonella Mena, hablan desde la pretemporada en San Luis y con vistas a todo lo que viene. Hola, soy Victoria Crivelli, jugadora de La Garra. El año pasado empezamos en la selección un nuevo proceso de entrenamiento a cargo de Day Gallardo, con el objetivo principal de clasificar los Juegos de Tokio, ahora en los Juegos Panamericanos de Lima. Lo que nos cuenta Day siempre es la importancia de cambiar la mentalidad del equipo. Empezamos un poco a hacer eso en el Panamericano que tuvimos en Brasil el año pasado, donde le jugamos una muy buena final a Brasil. Perdimos, pero nos fuimos con ilusión de que ahora en los Juegos Panamericanos de Lima vamos a poder dar el golpe. Hola, soy Manu Pizzo. Bueno, yo fui una de las principales jugadoras que se juega al exterior a jugar afuera. Creo que es muy importante que todos los jugadores se puedan ir para ganar experiencia. Hay mucha competencia afuera, eso es profesional, que en Argentina todavía no podemos lograr que sea profesional. Así que, bueno, muy contenta por obtener títulos a nivel internacional. En mi caso, gané títulos en España y en Brasil. Hola, soy Anto Bena. Gracias por apoyarnos. Gracias a la TV Pública por apoyar al deporte argentino. Y bueno, para que todos los argentinos puedan ver el Mundial a fin de año. Gracias. La garra ella hacia la selección argentina femenina de handball, al fin y al cabo, también es uno de los atributos más importantes de cada uno de los deportistas argentinos. Esos que están día a día a través de Somos Argentina en la televisión pública. Nos despedimos, nos encontramos en las próximas horas.